¡Hey! ¡Hola chuchicas! Bienvenidos a la guía de inicio de Oxygen Not Included. En este capitolito vamos a producir petróleo. Si hemos seguido esta guía, hemos generado hace un tiempo una granjita de slickers. Estos consumen dióxido de carbono y producen crudo. Este es el crudo que vamos a utilizar para producir petróleo. Y también en la parte inferior nos hemos metido con el bioma de crudo. Aquí tenemos muchísimo crudo. Aunque también existen lo que son estos geyseres o reservorios de combustibles. Estos producen crudo también a partir de una construcción que nosotros tenemos. Pero es una construcción que tiene que ser un poquito más avanzada y además utiliza agua. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a intentar utilizar tanto la parte de los slickers como esta para poder producir petróleo. Vamos a producir tanto que realmente no creo que lo gastemos en un buen tiempo. Y la idea sería vaciar toda la zona que tenemos aquí de crudo en un principio. Y después cuando ya no tengamos o no falte realmente crudo para seguir produciendo petróleo. Recién ahí vamos a empezar a utilizar lo que son los reservorios que tenemos aquí. Como siempre digo, ya saben que estamos dando algún que otro tip durante todo el capitulito. Y me pueden seguir por Discord donde tenemos la comunidad de Oxygen Not Included. Y la comunidad de muchos otros juegos más. Y en Twitch donde estamos jugando en directo. Me ayudarían un montón que me acompañaran en los directitos de Twitch. Y obviamente estén pendientes y estén por ahí ayudando y apoyando con el chat. Y bueno, ahora sí, con todo esto dicho, ¡empezamos! Muy bien, vamos a ir a la parte de investigaciones como siempre, como empezamos. Y vamos a aprender lo que son los Fossil Fuels. Aquí tenemos tres investigaciones que ya la hemos hecho. Una es el generador de gas natural, que ya lo hicimos en su momento. Otro, el refinador de combustibles. Que esto transforma el crudo en petróleo y produce gas natural al ambiente. Por lo tanto vamos a necesitar seguramente un ambiente cerrado. Y después también tenemos el generador de petróleo. Que este produce energía a partir de petróleo y etanol. O etanol en realidad. Bien, este produce dióxido de carbono al ambiente y el agua contaminada en una tubería. Esto lo vamos a utilizar más adelante ya que produce muchísima energía y nos sirve demasiado. También para el tema de una central eléctrica. Como vamos a estar manejando líquidos, vamos a necesitar también las tuberías de líquido. Las tuberías Insulate. También por ahí más que nada nos van a servir los reservorios líquidos. Que estos sí nos van a venir muy pero muy bien. Y bueno, obviamente todo esto va a estar hecho con acero o con amalgama de oro. Dependiendo de cómo tengamos los recursos y cómo veamos que se van a calentar. Por lo tanto la refinería y producir acero y tener amalgama de oro nos va a servir bastante. El lugar para construir la zona de petróleo va a ser esta parte de aquí. Ya que está bastante cerca y conectado de lo que son la zona de los Slickers. Y medianamente en la parte inferior ya tenemos todas las escaleras para llegar a la zona del crudo. Por lo tanto va a ser muchísimo más fácil que los duplicantes se coloquen en el exotraje. Y vengan por este lado. Obviamente para empezar con todo esto y con la destrucción de toda esta zona. Como siempre vamos a agarrar y vamos a construir unas escaleras para romper cuatro bloques para arriba. Tres bloques para abajo. Y vamos a hacer lo mismo con la otra zona. Aquí yo incluso recomendaría que nos ampemos una gran parte de todo esto. Para hacerlo más cuadrado posible. Y después simplemente rellenar con bloques Insulate. Y obviamente utilizar lo que es la obsalita tanto en la parte inferior. Como en la izquierda, en la derecha y lo que se pueda. Ahora sí, por aquí ya tenemos construido el sistema. Bien, vamos a hablar dos cositas. Primero que todo tenemos que abrir o tenemos que tener un espacio para que los duplicantes puedan pasar por aquí. Puedan venir a lo que es el Geyser por si nosotros queremos. O bueno, simplemente venir a excavar lo que es este Iron que está bastante pero bastante bien. También en la zona de abajo. O sea, para que los duplicantes se puedan mover para la parte inferior. Por lo tanto la construcción la vamos a construir más o menos en esta zona. A partir de un muro que va a estar hecho en este lugar. Y una pared que más o menos va a coincidir con lo que es esta zona. De esta manera esta parte es la que vamos a utilizar para la construcción del sistema este. Vamos a utilizar los reservorios de líquidos para poder ir almacenando poco a poco lo que es todo el petróleo que vamos a necesitar. Bien, el petróleo si bien va a estar caliente. La idea es evitar justamente que la temperatura se nos mueva o se salga de esta zona. Aunque tenemos una temperatura bastante caliente. Hay que tener cuidado igualmente de todo esto. Se va a regular igualmente de manera automática debido a que aquí el crudo que tenemos está a 57 grados. Es decir, que va a ingresar. Se va a querer calentar poco a poco lo que es el sistema de gas natural. Pero con el tiempo se regula incluso con el mismo líquido, con el mismo petróleo que sale. Y no llega a calentarse si es que lo hacemos de acero. Obviamente si lo hacemos de amalgama de oro posiblemente ahí sí se llega a calentar en algún momento. Por lo tanto la primera idea que vamos a construir en esta parte va a ser cerrar todo un lugar. Que por ahora va a estar abierto porque tenemos que construir los reservorios. Van a estar construidos en esta parte. Bien, para después en un futuro poder mandar el petróleo de manera normal hacia la parte de arriba. Aunque como verán tenemos bastantes tuberías. Así que ya veremos cómo hacemos para mandarlo hacia arriba sin que tengamos problemitas. Pero igualmente eso va a ser recién cuando tengamos que utilizar el cohete de petróleo. Bien, ahora sí. Venimos por acá y vamos a construir lo que va a ser la típica que hacemos nosotros. La puerta de agua. Ya que el sistema que tenemos aquí posiblemente se llegue a calentar. Por lo tanto una puerta de agua nos va a venir bastante bien. Y ya después de esto simplemente tenemos que construir lo que es el sistema para generar petróleo. Yo acá recomiendo construir solamente uno. Porque dos no tienen mucha relevancia. Bien, incluso si nosotros venimos por acá a la parte de refinería. Y venimos a lo que es el refinador de petróleo. Vemos que dice que necesita 10 kilos de crudo. Bien, los 10 kilos vienen con una tubería. O sea, gastamos 480 watts. Necesitamos una tubería de entrada, una de salida y un duplicante que opere constantemente. Y estaríamos produciendo un total de 5 kilos de petróleo. Si nosotros queremos podemos producir hasta dos. Ya que uniríamos las dos tuberías. Y bueno, tendríamos 10 kilos de petróleo produciéndose constantemente. Lo que sí, como verán ahí, tenemos una generación de 90 gramos de gas natural. Que si el gas natural llega a una temperatura, o mejor dicho, llega a una presión de 4 o de 5 kilos. El sistema de refinador de petróleo se detiene. Por lo tanto, hay que tener un sistema para absorber ese gas natural y sacarlo del lugar. Bien, además también lo vamos a intentar construir de manera lo mejor posible. Por lo tanto, vamos a hacer aquí un sistema para hacer la refinadora. Y vamos a construir otra. Vamos a hacerlo por aquí mejor. Una por esta parte y otra por esta parte. Vamos a dejar 3 espacios porque queremos construir en la parte de los costados 2 gas pumps. Bien, estos gas pumps se van a encargar de absorber lo que es el gas natural y sacarlo hacia donde nosotros querramos. O incluso podemos construir unas reservas de gas natural en la parte de abajo que se encarguen justamente de todo eso. Para eso tenemos aquí una buena y ampliamente toda esta zona para poder hacer las construcciones que nosotros querramos. Bien, por aquí abajo si bien dejé o está toda la basura directamente. Eso después ya lo vamos a ir moviendo a medida que nosotros vayamos necesitando. Tampoco creo que vayamos a producir tanto petróleo como para construir aquí 200.000 reservorios líquidos. Pero puede que sí. Bien, bueno, ahora simplemente a todo esto vamos a construirle por aquí unas esculturas para que tengamos un poquito más de decoración por la zona. Que justamente por eso decidí construirlo de esa manera. Y vamos a construir también un pedestal. Si bien esto no lo mencioné, el pedestal recuerden que en el capítulo anterior donde fuimos al espacio pudimos traer un obelisco. Por lo tanto lo vamos a colocar aquí para que genere más que nada decoración en toda la zona. Y bueno, simplemente nos quedarían cuatro bloques por aquí abajo que podríamos rellenarlo con más decoración para que tengamos la zona muchísimo mejor. En este caso podemos meter dos decoraciones por aquí abajo. Y también, bueno, simplemente decorar las zonas que podamos por aquí arriba. Y bueno, recuerden que tenemos la puerta de agua. Este es para evitar que el gas natural que tengamos aquí se nos vaya. Y el dióxido de carbono que ahora mismo tenemos en la zona lo vamos a eliminar a partir de los gas pumps. Esto va a ser súper simple. Lo hacemos así, así y lo eliminamos directamente hacia la parte externa una vez que tengamos todo el sistema listo. Ahora lo que sí por acá estoy viendo. Vamos a tocar esto y vamos a colocar por acá unos sistemas de automatización para poder hacer funcionar todos los gas pumps. Bien, de esta manera entonces tendríamos todo perfectamente listo. Y la construcción que realmente creo que quedaría bastante bien. Ahora, en la parte superior, como dije, vamos a construir lo que van a ser los reservorios líquidos. En este caso solamente voy a construir, si acá me entran por lo menos dos de gas y creo que varios de líquidos. Pero vamos a construir todos de líquidos para después ya tener una buena cantidad. Creo que me va a faltar un poco de iron, así que vamos a intentar venir a minar por acá una buena cantidad de iron poco a poco. Y volvamos eliminando todo esto. Bien, y lo que sí por aquí abajo, ahora sí vamos a romper todas estas escaleras y vamos a construir aquí los reservorios de gas natural. Estos gas natural que vamos a tener aquí obviamente van a ser tuberías del gas natural que va a venir desde aquí. Pero vamos a colocar la tubería para esta parte. Vamos a hacer más simple. Lo vamos a ir construyendo ahora, pero va a quedar más o menos como para que después lo podamos unir sin problemas. Bien, bueno, acá simplemente contamos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Entonces la entrada estaría más o menos en este punto. Vamos a construir esto así y bueno, esto simplemente después iremos construyendo todas las tuberías uniendo cada uno con el otro. Y en el caso de los líquidos, en este caso tenemos aquí las entradas de crudo. Lo vamos a construir por la parte de abajo para que quede, no sé, un poquito mejor. Y las salidas por la parte de arriba. Las salidas van a venir por acá y se van a unir a los reservorios de líquidos que vamos a tener en esta zona. Y estos se van a ir uniendo uno por uno, uno por uno y vamos a tener un montón de petróleo. O bueno, por lo menos como reserva de petróleo. Y aquí abajo, este que tenemos por aquí es el que vamos a unir en alguna parte. En este caso me parece que lo mejor va a ser directamente mandarlo por este lugar, por aquí y por aquí. Bien, aunque esto lo vamos a mandar mejor por esta parte para que no tenga colisión con la salida que vamos a tener seguramente en este punto. Para que el petróleo vaya para la parte donde nosotros querramos. Aquí solamente nos queda por construir y por finalizar lo que es el sistema para la parte inferior. Bien, acá lo único que voy a hacer va a ser construir por aquí, o en la parte más de equilibrio que nosotros veamos, un leaking pump. Y este le vamos a unir con un sistema de automatización por esta zona. Un switch y vamos a romper más o menos a esta altura. Y vamos a hacer que todo este crudo que tengamos aquí descienda hasta aquí. Incluso podemos romper un poco más y construirlo por aquí abajo. Pero bueno, esto lo vamos a ir descendiendo poco a poco a medida que lo vayamos necesitando. Y tiraremos lo que es un cable de iron en este caso, para que podamos llegar sin problemas hacia esa zona. Bien, bueno, acá simplemente unimos los cables como tenemos por aquí. Y esto simplemente lo llevamos para arriba con prioridades un poquito más bajas. Incluso aquí me parece que voy a intentar hacer directamente una escalera que vaya directamente de por aquí para aquí abajo. Y para que los duplicantes más que nada puedan bajar sin problema más rápido y no tengan absolutamente ningún momento en donde se puedan quedar trabados. Y bueno, de esta manera vamos a esperar hasta que la zona esté completamente construida y vamos a ver qué tal funciona. Y terminando esa construcción, ahora vamos a pasar a la última modificación que vamos a hacer. Tenemos acá un montón de reservorios y para que nosotros controlemos la cantidad de líquido que va a salir, vamos a aprender o vamos a instalar lo que es un liquid meterval. Estas construcciones lo que hacen es controlar la cantidad de líquidos que nosotros queremos que salga. Vamos a construir un sistema de automatización para más o menos hacer, también si nosotros queremos que vaya de manera automática y constante hacia ciertas partes, vamos a conectarlo directamente a lo que es el sistema de reseteo. Ya que si bien al reseteo lo podemos hacer manual, nosotros a esto lo podemos controlar muy fácilmente viniendo acá, obviamente como es manual, colocándole 0 kilos, 500 kilos o lo que nosotros querramos. O dejarlo prendido para que el sistema se vaya reseteando constantemente o como mejor nos convenga. Recomiendo que lo coloquen en el reseteo para que sea muchísimo más fácil el control de este sistema. También lo pueden hacer con el sistema de la automatización normal, pero con el reseteo lo podemos colocar para que sea infinito o no. Bien, vamos a colocar también por aquí una signal switch, ya lo van a ver cuando pueda empezar a funcionar, como conviene más tenerlo en el reseteo que en el activo directamente y listo. Con esto más o menos tendríamos todo el sistema perfectamente listo. Lo único que nos falta es el tema de la energía, que en este caso lo pensé bien y dije la energía la vamos a mandar directamente desde la zona de las refinadoras de vidrio. Por lo tanto vamos a utilizar ese lugar para poder tener la energía necesaria. Bien, vamos a venir por acá, vemos como este cable que tenemos por aquí que va a las refinadoras de vidrio, es el que vamos a conectar por toda esta zona. Y vamos a ir y vamos a mandar hacia este lugar y lo vamos a mandar por un puente directamente hacia esta parte de aquí. Bien, igualmente ahora mismo no estamos produciendo vidrio, no creo que lo produzcamos durante un buen tiempo. Así que incluso yo creo que esto lo vamos a romper porque en la zona de vidrio ya hemos generado los paneles solares que necesitábamos y no hace falta más. O incluso esto también lo podemos conectar directamente con el sistema de panel solar y mandarlo hacia alguna parte. En cuanto al tema de la construcción de liquid pump, es lo que ahora se están encargando los duplicantes de producir y hacer, así que esto todavía va a demorar un poquito hasta que los duplicantes también de construir toda esta escalera. Pero esto no es primordial ya que el crudo que nosotros vamos a utilizar viene directamente desde la parte superior. Y con esto ya tenemos la construcción finalizada. Bien, vamos a pasar a activarla, ya hemos generado incluso un vacío en el lugar para evitar tener dióxido de carbono. Bueno, de esta manera ahora mismo ya podemos unir lo que son las tuberías de gas hacia la zona donde nosotros realmente queremos. Esto lo conectaremos por aquí y todas estas tuberías las romperíamos porque no nos harían falta. Colocamos una prioridad 9, esperamos hasta que vengan a destruir por lo menos una tubería, porque necesitamos que rompan por lo menos una para que si llega a haber gas natural no me lo tiren hacia la parte externa. Y listo, ya rompieron esa y vamos a venir aquí y vamos a activar lo que es el crudo de esta zona. Como verán vamos a mandar un poquito solamente para que puedan ver cómo funciona y cómo se maneja todo el sistema de crudo que tenemos aquí. Va a llegar hacia la parte de las refinadoras. Y una vez que se carguen, o bueno, se van cargando poco a poco, ya los duplicantes son los que tienen que venir, entrar aquí adentro y empezar a hacerlas funcionar. Ahora mismo tienen prioridad 9 y vamos a ver aquí que el que está yendo parece que es Jin. Bien, ahí lo tenemos a Jin utilizando el sistema de gas natural y se empieza a producir entonces, mejor dicho, petróleo y se empieza a producir gas natural en la parte externa. Bien, acá ya tenemos gas natural. Los gas pump los tengo seteados para que funcionen cuando la presión de gas natural supera los 2000 gramos, es decir, los 2 kilos. Esto puede resistir incluso hasta los 5 kilos. Pero bueno, yo lo dejé más o menos en esa cantidad para que tengamos lo suficiente. Aquí estaríamos gastando un total de 960 watts, sí, 960 watts en total, 480, 480. Y bueno, y acá podemos ver cómo el crudo, el pecho del petróleo se va uniendo y se va produciendo. Y bueno, se va almacenando en lo que son los reservorios. Aquí en los reservorios tenemos casi para almacenar 50 toneladas de petróleo. Por lo tanto, creo que va a pasar mucho tiempo hasta que empiece realmente a quedarnos sin. Y acá, bueno, esto realmente no es tanto petróleo, es muy poquito, sinceramente. Es muy, muy poquito, por lo tanto, en algún momento esto posiblemente se termine acabando. Bien, pero bueno, vamos a venir aquí a la parte de abajo. Y he terminado de construir lo que es el sistema de absorción de crudo en la parte inferior. Muy, pero muy inferior. Más o menos para que nosotros podamos venir, destruir aquí. Y hacer que todo el crudo que tengamos almacenado también por esta parte, descienda por aquí. Que todo realmente, todo lo que tengamos, todo el crudo que tengamos atrapado, encerrado. Lo rompamos y pueda caer sin ningún problema en la parte inferior. Igualmente aquí tenemos un montón de crudo. Y yo creo que con esto posiblemente sí terminemos de rellenar todos los reservorios que tenemos en la zona de arriba. Esto es muy simple. No vamos a pausar por aquí, por ejemplo, que es la absorción del crudo que tenemos en la parte de abajo. Ya tenemos construidas todas las tuberías por aquí. Obviamente unidos a un sistema totalmente distinto. Vamos a activar esto para que el leaking pump empiece a absorber el crudo también que tenemos en la parte inferior. Y vamos a unir las tuberías de líquidos que tenemos aquí. Bien, la uno en esta parte porque recuerden que si yo uno esto, por ejemplo, aquí, todo este crudo solamente va a llegar a este reservorio. Debido a que aquí tenemos una corriente de líquidos que va para la parte derecha. Entonces una vez que sea aquí, esto no va a moverse para el otro lado. Bien, porque ya está construido. Entonces preferí construirlo en este punto para que toda la tanda de crudo que estamos manejando se vengan directamente también para la derecha. Y bueno, obviamente así funcione correctamente todo. Vamos a poner velocidad 3 y vamos a ver cómo entonces el crudo empieza a subir desde la parte inferior bombeándose desde el mismo leaking pump. El cable que tengo colocado a este leaking pump es de otra zona. Lo conecté directamente a la parte que tenemos aquí, que si bien gastamos muy poquito, son 320 watts, 440. Si bien tenemos 6500 de potencial total, nunca se llegan a, ni siquiera supera los 1000 watts. Debido a que son muchos sistemas de limpieza, de cositas muy pequeñas que funcionan durante muy corto tiempo y después ya dejan de funcionar. Y bueno, de esta manera entonces el crudo, o mejor dicho el petróleo, se almacena en la parte superior y bueno, vamos aquí controlando la cantidad que nosotros querramos. Y cuando nosotros querramos mandar, por ejemplo, 500 kilos, le damos aquí 500 y pasan los 500 kilos. Si nosotros queremos que sea continuo, entonces activamos la signal switch y lo dejamos por lo menos en 100 para que el sistema se resetee constantemente. Y bueno, pase y pase de petróleo para nosotros querramos. Y en cuanto al tema del gas natural, simplemente esto se almacena por aquí y bueno, tiene más o menos para almacenar 600 kilos de gas natural. Realmente es muy poco, yo creo que en algún momento esto se nos va a llenar, pero igualmente aquí tenemos la válvula de salida para mandarlo hacia la parte donde nosotros querramos. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Si bien este sistema es bastante básico, bastante pequeñito y no tiene realmente muchas cosas, con esto vamos a llegar a producir una gran cantidad de petróleo, más que nada porque está conectado con la parte inferior, donde producimos o donde tenemos en realidad no producimos una gran cantidad de crudo. Podemos después, más adelante, llegar a producir crudo, pero para eso necesitamos agua. Y yo creo que el agua ahora mismo en nuestra base es bastante finita, aunque tengamos dos geyseres. Aunque bueno, cada vez podemos ir agrandando un poco más los sistemas de energía y empezar a utilizar líquido de agua salada, que si eso sí, el reservorio lo tenemos muy pero muy lleno. Y ya saben que me pueden seguir por Twitch, donde estamos jugando en directito, y me ayudarían mucho que estén en los directos dejando la view o ayudando y apoyando con el chat también, preguntando, hablando, conversando de muchas cosas en sí. Recuerden que estamos jugando Oxygenote Included y muchos otros juegos también de manera bastante tryhard. Y bueno, en Discord tenemos la comunidad de Oxygenote Included y la comunidad de muchos otros juegos más, y cualquier duda o comentario en la parte de abajo lo pueden dejar. Y ahora sí, con todo esto dicho, like, favorito, suscribanse, nos vemos en un próximo video directo de lo que sea, no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud. Y nada más, bye bye.